Hoy voy a hablar sobre realidad virtual y aumentada al alcance de todos. Mi nombre es Marta Patricia Forero Carrillo y espero acompañarlos esta jornada de la mañana. Más adelante vamos a ver cómo es el contenido y al final, como ya les comentaba, va a la ronda de preguntas. Cualquier inquietud en ese espacio trataremos de solucionarlo. Bien, entonces empezaremos por la introducción a la realidad virtual y aumentada. Con unas pequeñas definiciones y diferencias, una breve historia, la relevancia actual, la tecnología detrás de la realidad virtual y la realidad aumentada, el hardware necesario, el software, requerimientos básicos. Vamos a ver algunas aplicaciones cotidianas en diferentes áreas de la vida, como la educación, la medicina, la industria y el comercio, el impacto social y su accesibilidad, los desafíos y oportunidades para Colombia y una ronda de preguntas. Entonces, la realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías inmersivas que están revolucionando la interacción con el mundo digital. En sí, la diferencia entre la realidad aumentada es que esta trata de sumergir al usuario en ese entorno digital, mientras que la realidad aumentada solo hace una superposición de objetos que coge un objeto virtual y lo pone en un ambiente real. La realidad virtual es una simulación de un entorno que se genera por computadora, el cual a través de gafas de realidad virtual o de algunos otros dispositivos podemos quedar inmersos en ese ambiente. Por ejemplo, juegos de simulación de 360 grados, pero también vamos a ver que en la realidad virtual ahora hay otra versión que es, por ejemplo, para poder hacer tours virtuales donde se toman fotos 360, se adaptan con un software y uno puede hacer como una visita a diferentes lugares sin necesidad de tanta tecnología detrás. O sea, no es una situación tan inmersiva, pero hay un nivel de inmersión en ese proceso de yo poder explorar lugares que de pronto no podría porque es el acceso más complicado o mucho más costoso que si lo hago de esta manera virtual. Entonces, las características principales de la realidad virtual, la inmersión, como ya les comentaba, que es estar en un entorno virtual o ficticio o real, pero a través de un dispositivo como un computador o un celular. También en la realidad virtual se puede realizar una interacción física. Para esa interacción necesitamos el uso de controladores con sensores y cámaras para poder hacer esa interacción. Algunos dispositivos de estas gafas de realidad virtual están las Oculus Quest 2, la HTC VIP y la PlayStation VR. Entonces, en la realidad aumentada, que es la superposición de objetos, como ya les había comentado, vemos acá, por ejemplo, que estamos haciendo un desarrollo y lo podemos ver en cómo se vería en nuestro ambiente real. O, ahora que está muy de moda, por ejemplo, es que yo en el celular estoy haciendo una visita de una ciudad y quiero conocer diferentes puntos de interés y me van a salir, si yo enfoco mi celular hacia el destino, me va a salir qué puntos de interés hay en esta zona y yo puedo escoger entonces así a cuál ir. Y hace un turismo mucho más interactivo. O, por ejemplo, yo compro algo por internet, quiero comprarme algo, pero quiero ver cómo se ve ese objeto o cómo se vería ese objeto en la realidad en mi ambiente. Un mueble, en este caso una decoración. Y así yo ya puedo hacerme a la idea sin siquiera haberlo adquirido de cómo se vería ese elemento en mi espacio físico. Entonces, algunas aplicaciones muy comunes fue el Pokémon Go o tenemos ya lo que es Ikea o Amazon, donde uno puede ver los muebles como se verían en el ambiente real. Entonces, con esta superposición de objetos virtuales podemos hacer una interacción mixta. Es decir, que tenemos elementos virtuales con elementos reales, lo cual es muy útil para temas, por ejemplo, educativos, como vemos en la imagen, aquí vemos esta camiseta con esta impresión que al momento que yo uso la aplicación de mi celular, ella automáticamente me manda la interacción sobre la camiseta y me permite ver todos los órganos del cuerpo humano que se encuentran en esta área del tórax. Algunos otros dispositivos son las mismas gafas como las Microsoft HoloLens, los Google Glass, o en este caso algunos smartphones que ya son capaces de correr programas o aplicaciones de realidad aumentada. Las diferencias clave entre la realidad virtual y la realidad aumentada están en el tema de la inmersión, la interacción, los dispositivos y las aplicaciones. En la inmersión, por lo general, las realidades virtuales se buscan que sea una inmersión total o completa, aunque, como ya les comentaba, actualmente hay algunos tours que hacen que uno de pronto la inmersión no está en total porque la puedo hacer desde mi computador, como cuando uno usa Google Maps y explora diferentes lugares en todo el mundo. En cambio, la realidad aumentada, pues, es esa unión entre lo virtual y lo real, es ese complemento. La interacción en la realidad virtual, pues, los elementos son totalmente digitales y en la aumentada, pues, tenemos esa interacción entre los reales y los digitales. Los dispositivos, aunque en realidad aumentada, también se pueden usar las gafas, controladores, sensores, son muy similares los dispositivos, o sea, los puedo usar tanto en realidad virtual como en realidad aumentada, sino que están más relacionadas las gafas a realidad virtual que a realidad aumentada, aunque en ambos aspectos se pueden usar. Y en la realidad aumentada, pues, es más común utilizar teléfonos, móviles o tablets. En las aplicaciones, realmente, tanto la una como la otra pueden aplicarse en las mismas ramas, pero son más comunes en la realidad virtual en el nivel de entretenimiento, simulaciones y educación. Y la aumentada, pues, se ha enfocado bastante en temas de publicidad y de diseño. La realidad virtual empezó a más o menos alrededor de 1962 con una máquina que se llamó Sensorama, donde una persona se sentaba y quedaba metida dentro como de una cámara que incluso emitía sonidos y esa cabina tenía sonidos, tenía olor, tenía diferentes sensaciones. Por eso la llamaron Sensorama. Déjenme un minuto a ver si les puedo compartir para que la vean. Acá está la Sensorama. Como ven, pues, fue de 1962. Obviamente, son muchos años atrás. Podemos ver que, a pesar de todo, pues, tenía motores, movimientos, algo parecido a lo que se llama ahora Cinema 5D, que vemos incluso en algunos centros comerciales, unas cabinitas pequeñas, donde uno se sienta y le pone las gafas. Es como más o menos una idea de lo que fue esta idea, pero lamentablemente esto no pasó a más allá también por un tema de falta de tecnología en ese entonces y no tuvo como una gran cabida la idea de este Sensorama. Luego vemos el Oculus Rift. El Oculus Rift, que ya es un avance más moderno, que ya empieza todo el tema de las gafas como las conocemos actualmente. Y en realidad aumentada, pues, como ya les comentaba, uno de los más comunes o que popularizó este uso fue el juego de Pokémon Go. Entonces, en la educación, nos permite ver diferentes simulaciones. Es muy común usarlo a nivel médico o para hacer visitas a diferentes lugares. También nos permite hacer exploraciones virtuales, como cuando uno usa el Google Maps y puede hacer expediciones. Y en la salud, incluso ya llegamos al nivel de poder hacer cirugías asistidas con la superposición de imágenes digitales sobre el paciente, que permiten una mayor precisión. Y también tenemos las terapias virtuales, donde con un entorno controlado se le puede ayudar a las personas a tratar algunas ansiedades y fobias, como, por ejemplo, la fobia a las arañas o el miedo a volar, miedo a las alturas, diferentes tratamientos que han demostrado a través de esta terapia que son útiles para superar estos miedos sin exponer a la persona realmente a un peligro o a una situación de estrés muy alto, porque de todas maneras quedan en el paciente, o sea, el paciente sabe que está en un entorno controlado y seguro. En la arquitectura y la construcción también podemos encontrar grandes aplicaciones porque podemos permitirle a una persona sobre una maqueta, por ejemplo, poder ver a través de las gafas de realidad virtual cómo se verían realmente estos edificios, cómo se vería esta ciudad, lo que permite palpar a la persona, hacerse una idea de cómo queda todo antes de hacer una inversión mucho más grande de dinero, cómo va a quedar todo y poder hacer diferentes pruebas y análisis y cambios antes de tener el definitivo o el prototipo final. También otra ventaja que tienen estas tecnologías es que permite hacer diseño colaborativo donde no importa en qué lugar del mundo estén los colaboradores, ellos pueden trabajar juntos y podemos llegar a generar un nuevo producto con mejores ventajas. Entonces, tenemos en el comercio y el marketing la experiencia del cliente, como ya les he comentado, lo cual permite que el cliente tenga una interacción con el producto y poder tener una retroalimentación más exacta a la realidad de que si el cliente tuviera el producto real en sus manos, nos puede dar esa retroalimentación y nosotros poder hacer mejoras. O en el caso, como ya les comentaba, de Amazon o de Ikea, uno tiene su espacio, con el celular escanea la zona y él mismo le permite ver cómo se vería ese objeto mueble en ese espacio y ahí sí uno puede tener una idea más exacta si se acomoda al estilo o al diseño que uno quiere crear sin tener que invertir el dinero primero para poder saber cómo quedaría. Entonces, nos permite poder ver cómo sería un futuro sin una inversión alta de dinero y de acuerdo con esto poder hacer cambios antes de tener un resultado final que ya después para cambiarlo tendríamos que hacer una inversión muy alta. En la industria, estas dos tecnologías son muy útiles porque permite, como podemos ver acá, permite capacitar a los empleados en un entorno real sin el riesgo de estar de pronto en un entorno industrial porque aquí puedes capacitarlos sin el peligro de que hicieron algo mal y dañaron la línea de producción o les cayó algo encima o diferentes cosas que pueden pasar en un ambiente industrial. y por lo menos en este ejemplo de mantenimiento podemos ver que se le puede mostrar a la persona el paso a paso de las actividades que debe desarrollar para poder hacer el mantenimiento adecuado de una maquinaria industrial lo cual nos permite tener capacitado el personal sin los altos costos de una capacitación tradicional y con la seguridad de que va a poder hacerlo correctamente. No es lo mismo que si yo le doy al personal un PDF o un documento donde le digo este es el proceso de mantenimiento que seguramente le va a generar dudas porque no es lo mismo que yo le diga abra la válvula cierre la válvula desconecte la máquina quite la manguera que si yo le muestro con imágenes que es lo que debe hacer como es el paso a paso de todo lo que debe hacer y con qué zonas debe tener cuidado porque pueden generar un peligro o qué botones debo oprimir en qué secuencia es mucho más fácil que la persona se entrene de esta forma y lo tenga realmente interiorizado al sistema que se viene usando por años este es mucho más accesible al principio aunque genere unos costos de inversión iniciales estos con el tiempo se van a amortiguar mucho más rápido que la educación tradicional o que el proceso tradicional en la industria y la manufactura entonces para la realidad virtual y la realidad aumentada necesitamos un software avanzado y sofisticado para su funcionamiento normalmente lo que necesitamos son dispositivos de visualización diferentes sensores y las plataformas de desarrollo como ya les he nombrado algunos de los dispositivos más comunes están las gafas de realidad virtual y estos son algunos tipos de sensores que se pueden usar para todo el tema de realidad virtual esperen un momentico les comparto a ver si me permite para que vean uno de los últimos desarrollos que hay en Siemens y Sony no sé si creo que les tengo que presentar les voy a presentar unas imágenes sueltas porque como no me está funcionando el sonido en el computador no creo que puedan oír el video entonces aquí vemos un ejemplo de diseño donde yo diseño en el computador pero puedo ver en la realidad a través de las gafas con la realidad aumentada puedo ver y manipular el objeto y a través de los diferentes sensores puedo incluso hacer cambios en mi diseño y eso es como ver el objeto real y el objeto con realidad aumentada para que nos hagamos a una idea más completa de cómo realmente es este tema de la realidad aumentada entonces como vimos ahí necesitamos unos sensores de movimiento y diferentes controladores que nos permitan manipular esos objetos de forma digital algunos motores gráficos y plataformas de desarrollo muy usuales y muy comunes son Unity y Unreal que esos dispositivos pues se han usado incluso para realizar como ven ahí diferentes tours virtuales en museos y diferentes sitios de interés y estas plataformas están al alcance de todos uno las puede descargar y utilizar también tenemos otras como Vuforia AirCore de Google y AirKit de Apple los dispositivos para nosotros siguen siendo un poco costosos o sea podemos estar hablando entre 300 y a mil dólares más o menos un dispositivo de gafas de realidad virtual pero pero también podemos imprimir nuestras nuestras propias gafas con la Google Cardboard donde están los planos uno imprime la gafa las gafitas y lo que usa como pantalla es el propio celular o incluso las puede puede conseguir estas gafas que funcionan con el con el celular también en cualquier plataforma como Mercado Libre o cualquiera de esas más o menos en 30 mil pesos aquí pueden ver las Google Cardboard donde uno este es el sistema de gafas y acá adéntrico acá va el celular esta esta de acá era la que yo les estaba hablando del Google y acá levanta uno de esto y mete ahí el celular y ahí puede ver las cuales le pueden a uno es el Google Cardboard puede salir por mucho menos de 10 dólares porque si lo único necesito ¿qué tecnologías es? Hola perdón ok es que yo estaba oyendo a alguien ahí pero listo continuo entonces este Google Cardboard te pueden salir por menos de 10 dólares yo diría que muchísimo menos porque simplemente es imprimir y doblar entonces detrás de la tecnología de realidad virtual y realidad aumentada pues lo importante es el software y ya prácticamente porque ya vimos que digamos la barrera gigante que se tenía era el tema de las gafas que son muy costosas pero ya podemos conseguir opciones muy económicas que con el celular que tenemos desde que sea un clase media ya nos puede funcionar para hacer algunas de estas actividades y lo que vemos es que esta tecnología ha permeado en todas las áreas de nuestra vida o sea desde el entretenimiento la educación la medicina la industria y mucho más y a nivel educativo pues es muy útil porque nos permite como ya les explicaba aprender de una manera más interactiva especialmente les gusta mucho a los niños porque les permite interactuar con las cosas lo cual hace que aquellas cosas que están aprendiendo realmente las comprendan a fondo y su tiempo de estadía en su memoria sea mucho más larga es decir que aquel conocimiento que adquirieron realmente quede en sus recuerdos quede en su registro de memoria y no que sea algo como normalmente pasa que aprendí hoy y dentro de un mes o una semana ya se me olvidó entonces podemos hacer lo que se llama aprendizaje inmersivo que es realizar estimulaciones donde podemos hacer diferentes experimentos científicos podemos recorrer la historia incluso se puede hacer se puede utilizar a nivel rural que es muy importante en nuestro país pues sabemos que a nivel rural es un poco complicado tener acceso a la educación también es muy útil para terapias de recuperación física donde podemos usar estas gafas para que las personas se enfoquen en su proceso de terapia y recuperación física aquí vemos algunas otras aplicaciones tratamiento de fobias que ya les había hablado en el comercio también nos nos permite a nivel de si yo tengo una empresa pequeña y hago hago una aplicación de realidad aumentada pues el cliente se va a ver mucho más deseoso de comprar mi producto porque lo pudo experimentar previamente a nivel industrial como les comentaba el tema de los operarios se usa mucho en Siemens el Siemens Training realmente se hace completamente con realidad virtual y aumentada tenemos diferentes juegos como el Beat Saber el Pokémon Go el cine interactivo que es el cine 5D o 4D el arte digital podemos ver por ejemplo un ejemplo es el Google Tilt Brush en las las aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada como ya vimos están transformando todos los sectores y todos los espacios de nuestra vida de la interacción con nuestros compañeros con el equipo de trabajo que ya se puede hacer de manera remota pero con una sensación de un poco más de realidad de sentirnos un poco más cerca y en la educación en la industria en el entretenimiento está cambiando todo y esto nos permite promover la inclusión social y democratizar el acceso a la tecnología también nos permite por ejemplo el MIMACE que es un rehabilitador motriz lo cual permite que algunas personas con capacidades diferentes puedan explorar diferentes espacios sin sentirse limitado por estas capacidades diferentes y que puedan interactuar con nosotros de manera mucho más sencilla la educación en zonas rurales haciendo la tecnología asequible a todo el mundo y tenemos algunos proyectos open source es decir que son abiertos para todo el mundo que tenemos algunos basados en linux tenemos mongo db tenemos diferentes proyectos sql y diferentes librerías incluso de que puede hacer una inteligencia artificial y proyectos de realidad aumentada que son totalmente libres son totalmente gratuitos entonces ya no hay que pensar que para hacer un proyecto de estos necesito una gran inversión o una gran cantidad de millones en software para poder ejecutar un proyecto de este tipo también encontramos diferentes espacios donde yo puedo subir esta información como Mozilla Hubs igual también Google tiene otro hub disponible donde uno puede ir subiendo la información donde se procesa en se procesa a nivel de internet toda esta información porque uno de los digamos uno de los inconvenientes que tiene es que este tipo de tecnología consume mucho recurso computacional y una de las formas para solucionar esto es desarrollarlos por usar las plataformas que existen en internet para que ese procesamiento fuerte se realice en la nube y así yo no requerir un computador muy costoso sino con un equipo relativamente sencillo yo puedo realizar este tipo de actividades algunas tendencias al futuro estamos hablando del metaverso que es una de las apuestas que ha hecho Facebook donde se espera que las personas interactúen con sus avatars que esa relación social sea a través de avatars y lo que a lo que se le apunta porque ya se ha visto que ha sido ese el proceso es que los costos de este tipo de tecnología y de dispositivos pues cada vez serán menores y mucho más accesibles promoviendo así el acceso a la educación y la inclusión social de todo el mundo en cuanto a Colombia estas tecnologías ofrecen grandes oportunidades para nosotros a nivel educativo en la industria y también en la agricultura el SENA puede aprovechar estas tecnologías para hacer todo el tema de capacitación de estudiantes y simulaciones laborales de tal forma que los nuevos talentos que salen del SENA que lleguen a diferentes empresas ya hayan tenido un entrenamiento en un ambiente lo más cercano a la realidad para que puedan afrontar mejor situaciones complejas en el trabajo porque ya se han entrenado en las mismas de manera virtual por ejemplo se pueden simular talleres mecánicos laboratorios de salud de tal forma que el estudiante no tenga ese miedo a cometer el error sino que entienda que es un espacio controlado y seguro donde puede practicar y no hay problemas si se equivoca lo importante no es que se enfoque en si me equivoco o no me equivoco sino que se van a poder enfocar en aprender también nos permite hacer pruebas a nivel industrial por ejemplo en las líneas de producción podemos hacer diferentes pruebas de los productos en líneas de producción y si vemos algún error en la línea corregirlo a tiempo y sin los costos que eso generaría si yo espero a que mi producto esté en línea de producción y me doy cuenta ya sobre la marcha que hay errores en esta línea pues los costos son altísimos mientras que si lo hago de esta forma y hago las pruebas los costos son mínimos porque todavía no ha arrancado no ha arrancado hacer el producto como tal a nivel agrícola ya que Colombia es un país agrícola nos conviene tener todas estas herramientas pues nos permite el monitoreo de cultivos y mejoras de la productividad por ejemplo yo con un drone puedo recorrer una extensión de cultivo muy grande de 3-5 hectáreas dependiendo dependiendo de la capacidad de mi drone de la capacidad de la autonomía de vuelo del mismo pero puedo recorrerlas en 10-20 minutos mientras que a pie me puedo demorar horas haciendo este recorrido aparte con el recorrido del drone y todas estas tomas yo puedo a través de unas cámaras RGB y de cámaras infrarroja ver el comportamiento de esa plantación ver sus niveles de clorofila ver diferentes etapas de la plantación y ver en qué condiciones está si está saludable si no está saludable incluso con el infrarrojo yo puedo llegar a descubrir plagas en esta misma plantación y poder tomar medidas a tiempo por ejemplo en Colombia en la sección de las palmas las palmas son árboles extremadamente altos y es muy complicado ver la copa de la palma o el cogote de la palma mientras que con un drone es fácil desde el aire poder observar y desde ahí puedo ver si hay plagas en esta zona o si se está presentando pudrición antes de que sea visible o sea antes de que esta enfermedad o esta plaga tenga tan capturado el cultivo que ya no puede hacer nada entonces esto me permite hacer tomas de decisión en una etapa mucho más temprana de todos mis procesos entonces proyectos nacionales de startups por ejemplo existe Eilo que utiliza realidad virtual para hacer entrenamientos de salud y educación en Colombia hay algunas iniciativas desde el gobierno por ejemplo el programa Colombia 4.0 donde se busca precisamente que se haga esta adopción de la realidad virtual y realidad aumentada y en en todos nuestros desarrollos del país y en diferentes tipos de industrias pero pues para poder llegar a estos puntos pues tenemos que empezar por por la parte por la parte más esencial que es entender qué son qué es lo que estamos haciendo acá entender qué son para poder proyectarnos nosotros o hacernos a la idea bueno yo trabajo en este sector y estoy viendo que se tiene una aplicación potencial en mi en mi línea si nosotros hiciéramos esto todas esas ideas que surgirán de acá espero que surjan de esta charla es lo que queremos que en algún momento suceda en el país con con estos desarrollos de Colombia 4.0 y otros más que esperamos que vengan para que Colombia esté conectada con la tecnología y podamos ojalá hacer esa unión de 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 lo que nos representa como colombianos de esa parte más autóctona y y de nuestro estilo de vida que pronto somos un país más agrícola como ya les comentaba pero sin perder esa línea de la industria agrícola pero tecnificándola o sea poder hacer esa unión entre lo antiguo y lo moderno que de pronto en algunos otros países no sea tan viable hacerlo o no es tan no es tan factible porque de pronto no tienen estas riquezas naturales y todas estas cosas que nosotros sí tenemos si nosotros logramos adoptar todo el desarrollo tecnológico y lo fusionamos con todo nuestro bagaje cultural con toda nuestra parte autóctona creo que podríamos generar productos muy novedosos y aplicaciones muy novedosas que que podrían cambiar nuestra nuestra percepción del mundo y podrían permitir que Colombia llegue a ser una potencia en este tipo de tecnologías entonces ese es el llamado que les hago que miremos cómo podemos incluir todas estas todas estas tecnologías en en los diferentes espacios de nuestro país de nuestro desarrollo en el sector de industrial sector agrícola y espero que en la charla los haya motivado a a conocer más sobre este tipo de tecnologías yo suelo hablar rápido entonces ya este sería sé que eran dos horas pero realmente pues dos horas es un poco largo para para este tema prefiero pasar a la ronda de preguntas y si quieren vamos abordando también les iba a mostrar el video pero con el tema del sonido me queda complicado ah bueno ingeniera Marta muchas gracias realmente por esta intervención muy interesante la charla y viendo en el chat tenemos dos dos preguntas una la hace una la hace Henry cuando hace una operación médica a distancia ¿qué tecnología es? bueno la la tecnología exacta no te la podría decir porque depende mucho de 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 muchos factores por ejemplo qué cirugía se va a hacer si realmente no es mi experticia no soy médico pero pero es o sea de entrada uno de los temas más necesarios en este tipo es la sensórica sensores de movimiento milimétricos que capten el más mínimo movimiento de las manos del cirujano porque un error en la medición del sensor puede hacer que si el corte debía ser de dos centímetros sea no sé de dos y medio de tres centímetros y dañar un órgano vital por ejemplo entonces el tema de sensores de movimiento de distancia y las cámaras tienen que ser de altísima resolución no sé alguna otra pregunta sí señora hay otra pregunta que hace luz al CIVI hay estadísticas o estudios que confirmen este impacto en la memoria a largo plazo sí hay muchos estudios si quieren no sé yo luego les comparto al whatsapp para que ustedes les transmitan algunos estudios los que estén interesados en verlos porque porque es que a la hora que yo trabajo con realidad virtual o realidad aumentada hay una interacción entonces entre más sentidos yo involucre en mi proceso educativo o de aprendizaje pues voy a tener más referentes de memoria para recordarlos o sea si yo involucro la parte sensorial del movimiento de mi memoria motriz involucro mi memoria auditiva mi memoria visual o mi memoria incluso olfativa pues voy a tener más puntos de referencia para atar ese recuerdo que si no los tengo que es más el sistema tradicional que yo agarro un texto y lo leo y pues no tengo más referente que lo que leí digamos no tengo otra otra atadura a ese conocimiento aunque muchas gracias ingeniera hay otra pregunta de jonis enrique dice desde la experticia que maneja usted qué recomendaciones le da al sena para impulsar estas nuevas tecnologías en poder ser competitivas en el mercado y necesidades de la industria por dónde comenzar por dónde empezar bueno yo creo que el sena ya está dando los primeros pasitos que es que la gente entienda qué son este tipo de tecnologías ese es el primer pasito saber qué es poder medianamente entenderlas para yo poderme hacer a la idea de cómo la podría aplicar o en qué área la puedo aplicar entonces en cuanto al sena en el tema educativo son muy importantes sobre todo porque en el sena se forman muchos profesionales a nivel técnico y tecnológico entonces todo este tipo de laboratorios o de talleres se pueden hacer inicialmente de manera virtual por ejemplo necesito reparar un motor un motor eléctrico o un motor incluso de un vehículo motor a combustión entonces si yo tengo esta simulación virtual y yo practico en la simulación virtual con cómo hago el ensamble y desensamble de estos motores cuando lo vaya a hacer en el momento real voy a estar mucho más seguro de qué pasos debo seguir y cómo lo debo hacer porque ya estuve el tiempo suficiente para practicar de manera virtual sin el miedo de cometer un daño o de que el motor me va a explotar o sea diferentes miedos que se le pueden presentar a una persona cuando está haciendo actividades técnicas y lo otro yo creo que sería bueno formar más a fondo a las personas o sea las personas que estén interesadas que estén en esta línea de pronto que estén por el lado de el SENA tiene una línea que es creación de videojuegos también manejan ingenieros de sistemas o o esta o algunos que estén relacionados con el con la línea de electrónica o mecatrónica podrían formarse más a fondo en estas áreas con talleres talleres para la creación de diferentes proyectos de realidad virtual o realidad aumentada diseñados específicamente para el SENA o sea podrían mirar la opción de tratar de crear proyectos que primero suplan las necesidades internas de formación de ustedes y ya teniendo la gente con esta mejor formación ya pueden de pronto empezar a mirar cómo explotan ese conocimiento para ofrecerlo a la industria no sé o sea es una opinión no quiero decir que eso es lo que tengan que hacer solamente una opinión una visión que pronto tengo ¿alguna otra duda? Muchas gracias ingeniera hay otra pregunta de Alexandra Cristina ¿cómo aplicar toda esta realidad virtual y aumentada en el campo de las bibliotecas? ok en el campo de las bibliotecas ya hay algunos avances al respecto hay varias aplicaciones pero es muy buena la visión al nivel de las bibliotecas porque por ejemplo un libro o en físico tiene un peso y unas dimensiones ¿sí? y si yo si yo quiero viajar y tengo una colección de no sé 10 libros no más que sean 10 libros para viajar me voy a implicar unos costos altos por el peso por las dimensiones ¿cómo me los llevo? en cambio esos 10 libros me pueden caber en una memoria USB y me los puedo llevar para cualquier lado entonces eso es lo que el cambio que se le está dando ahorita al tema de las bibliotecas o al tema de la lectura por ejemplo existe un dispositivo que específico para lectura que es que es como una tablet que se llaman los Kindle que donde uno puede tener miles de libros en el dispositivo y el dispositivo la diferencia es que la pantalla la pantalla maneja una luz reducida y ideal para para tratar de proteger los ojos pero igual desde una tablet desde un celular yo ahorita ya puedo leer por ejemplo acá en Colombia hay una hay un una página que es gratuita que que es el libro virtual déjame si quieren yo se las busco y se las envío el libro total el libro total el libro total donde obtienes libros de todo o sea tienes libros no solo en español tienes libros en italiano libros incluso italiano antiguo o sea libros en su idioma original en inglés en alemán y y es muy bonita la página incluso hay algunos que tienen lectura que que son tipo audiolibro entonces y es gratuito y eso es un eso es un desarrollo colombiano que realmente cuando se muestra afuera lo conocen en otros países les llama mucho la atención no 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 creen que digamos un desarrollo de ese nivel se pueda hacer acá en nuestros países alguna otra duda sí señora muchas gracias hay otra pregunta de Henry dice los drones sería tecnología realidad virtual o ambas bueno en caso de los de los drones empieza a ser un tema de realidad virtual cuando yo uso las gafas para para volar el drone las grafas de realidad virtual o las como las que estuvimos hablando las hololens o cualquiera de esas que se conecta con el drone y yo lo vuelo yo lo dirijo con mis gafas entonces yo estoy viendo lo que ve el drone algo más hay otra pregunta de Henry dice en producción ¿cómo podemos utilizar la realidad virtual o realidad aumentada? bueno si estamos mirando la línea de producción yo puedo simular el proceso de producción de un producto y en la línea de producción muchas veces se producen se producen baches o cortes de cadena por x o y motivo y yo los puedo percibir en esas simulaciones que hago o sea en esas pruebas que yo hago de realidad virtual en esas pequeñas simulaciones puedo ver bueno acá tendría este problema en la cadena y trato de prevenirlo antes o sea ya cuando cuando tenga mi mi proceso final ya he hecho una inspección y he podido hacer unos análisis de dónde podrían presentarse esos problemas para prevenirlos obviamente no estoy diciendo que la realidad virtual sea 100% a prueba de fallas como todo o sea yo hago unas pruebas unas simulaciones y en teoría trato de corregir todas las probabilidades de errores o baches que no me presenten pero igual pueden presentarse en la vida real algún problema solo que lo que buscamos es reducir esa probabilidad de error en la implementación real bueno mira que hay última pregunta dice Julián Camilo Jaime requerimientos técnicos para el uso en una biblioteca no sé si es una pregunta o no sé si estaba dando una respuesta sobre algo pero creo que es una pregunta bueno requerimientos técnicos pues depende de qué capacidad tengamos nosotros como ya les comentaba está la página del libro total que sus requerimientos técnicos son o sea ellos son bastante buenos en lo que hacen y tienen mucho acceso a la tecnología entonces tienen de todo los libros tú pasas las hojas o sea son interactivos tienen audiolibros pero si yo no tengo obviamente esa capacidad de inversión podría empezar por algo sencillo como es tener los documentos digitalizados sí lo primero que tienes que ver en este tema es que esos documentos que yo digitalizo tenga la propiedad de hacerlo porque podríamos estar violando los derechos de autor y pues eso ya es otro problema entonces si yo tengo los derechos para digitalizarlos o puedo acceder a que el autor me dé los libros digitalizados pues ya los puedo subir en cualquier plataforma en una página web sencilla que sea utilizable en un computador o en un celular no sé alguna otra duda ya no hay más preguntas si genera Marta pues la verdad bueno hay otra bueno hay otra pregunta ¿qué apps podemos utilizar en bibliotecas? pues depende de lo que lo que lo que estés pensando hacer ¿no? o sea porque porque la mayoría de este tipo de desarrollos se hacen personalizados a cada a cada aplicación o sea si yo voy a trabajar en bibliotecas pues voy a tener que hacer un desarrollo ¿me están escuchando o no? hola hola si lo estamos escuchando si lo escuchamos ok bueno como les decía los desarrollos pues tienen que ser específicos y personalizados si estamos hablando de apps desarrolladas si hay por ejemplo los dispositivos iphone traen una librería ¿me escuchas? ¿no me escuchan? ya le voy a escribir a Germán porque no lo escuchamos él es el que no nos escucha ok ok bueno si estamos hablando o sea ya hay algo genera tu algún problema de conexión en internet bueno si quiere termine su respuesta ya yo le estoy escribiendo a Germán muchas gracias vale gracias entonces los dispositivos como el iphone ya tienen una librería nativa o sea ellos ya tienen un software específico para para administrar una librería una una biblioteca dentro de los mismos dispositivos sea un celular un ipad o o la macbook entonces bueno quiero igualmente agradecer a todos y a venir a Marta por este tema tan tan importante hoy que la realidad humanidad y la realidad virtual y ya culminamos dándole gracias a la ingeniera y a todos los asistentes y los esperamos pues realmente a la última sesión de este de vigilancia tecnológica que se realizará el próximo jueves 17 entonces muchas gracias para todos y a la ingeniera por este tema tan tan importante para todos muchas gracias muchas gracias a todos espero que haya sido de su agrado gracias ingeniera gracias a todos un feliz día que la ingeniera estar es